muy buenas a todos chavales qué tal estáis bienvenidos a este nuevo vídeo hacía tiempo que no me ponía aquí delante de la cámara hablaros y tal pero este es un vídeo que tenía pensado hacer ya hace tiempo porque me viene rayando el tema este hace tiempo no los que me sigáis de antes no desde mis comienzos y tal sabéis que bueno mi canal siempre por lo menos he intentado que los vídeos tengan una calidad visual y de audi de todo pues buena no y yo sigo haciendo los vídeos igual que antes pero yo observo que los vídeos en youtube míos y de mucha gente pero bueno yo en este caso hablo de los míos pues la calidad no es la misma ya como que se pixelan más de igual no todo el rato pero hay momentos que se fixeran una barbaridad y me diceis panzer algunas veces no no siempre que pasa con la calidad de los vídeos no pasa nada yo los hago igual que siempre vale entonces lo que pasa que yo sí cambia de sony vegas también es un poco de casualidad no yo hasta hace bien poco usaba el 10 el 10 el 10 el 10 y ahora estoy usando el 12 entonces lo que quiero hacer en este vídeo es bueno lo primero que me digáis si es eso sí sí vosotros notáis que la calidad en general de los vídeos de youtube ha bajado porque vamos a ver yo si render hizo un vídeo y lo veo aquí en el ordenador yo lo veo perfectamente no se pixela en ningún momento una calidad muy buena una luz buena y tal y luego lo subo y ya la luz no es la misma se pixela también un poco y yo creo que esto antes no pasaba vale pero bueno igual es cosa mía y por eso lo que quiero y os voy a hacer ahora os voy a poner aquí en pantalla dos pantallazos y de como yo render hizo los vídeos ahora en el sony vegas 12 si veis alguna cosa rara panzer pues puede ser esto pues puede ser lo otro bueno pues lo intentaré tocar no pero yo pienso que no debería notarse tanto 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 que se dice la vamos o sea yo pienso que es el propio youtube que ha bajado un poco la calidad de los vídeos me da a mí igual estoy equivocado entonces nada chavales esto era un poquito lo que os quería comentar también deciros que ando últimamente un poquito subiendo menos vídeos pero bueno pues ya sabéis estos son rachas en este momento pues el trabajo y demás historias pues están por delante de los vídeos y bueno pues la semana que viene espero si ya subir unos cuantos vídeos y de otras maneras estoy en un momento que no te creas tú que tengo muchas ganas de subir call of duty y tal battle film me tiene un poco rayadito eso sí estoy esperando a varios juegos muy buenos pero bueno todo llegará y mientras tanto pues sí 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 que sí que pienso subir esta semana que viene algunos vídeos nuevos y tal pero en este caso lo que hemos venido aquí hoy es a intentar mientras tanto pues solucionar la calidad de los vídeos no que como digo pues a mí me gusta que sea buena vale pues os voy a dejar con los pantallazos aquí de cómo render hizo yo los vídeos y si veis alguna cosita rara o algo que se puede mejorar y bueno de todas maneras deciros que capturo la imagen siempre con el miris action y muy 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 de vez en cuando con el fraps cuando me toca los huevos el el acción que yo lo que sí observo de la acción es qué las zonas oscuras la sacan muy oscuras muy negras y esto a veces pues hombre si el vídeo es muy luminoso no pasa nada pero por ejemplo el rust que juego de noche con el acción grabó y es imposible no graba una mierda no entonces ya me voy al fraps pero al fraps pues mi ordenador ya está viejido el pobre y le cuesta no vale no me voy a enrollar más chavales me alegro de haber estado aquí hablando con vosotros un ratillo y tal cara a cara que ya me apetecía también y nada a ver si solucionamos esto entre todos igual es paranoia mía no lo sé bueno pues chavales un abrazo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao